Por las costillas, sus costillas de marfil, sus oyares se abren para mí, sus ojos, esos ojos, luego le doy azúcar. ¿Un terreno de azúcar? Sí, la última cena. La última cena antes de que... Todo, explicado. Ya está, ya está listo, ya lo puedo montar. Muy bien, nada, entonces, si ya está listo, monta. ¡Ecus! ¡Ecus! ¡Corre, Ecus! ¡Corre, Ecus! ¡Corre, Ecus! ¡Corre! ¡Corre, caropa! ¡Corre, Ecus! ¡Corre, caropa! ¡Huele! ¡Huele como cuchillas rasgándome la piel! ¡Dominuchas cuchillas afiladas! ¡Él es bueno! ¡Ecus es bueno! ¡Él es el siervo de Dios, bien y verdadero! ¡Yo soy un pecador! ¡Sí, soy un pecador! ¡Soy un pecador! ¡Ecus! ¡Hijo de Graupus! ¡Hijo de Precus! ¡Corre! ¡Corre adelante! ¡El rey cabalga sobre ellos! ¡El más poderoso de los todos los caballos! ¡No Dios puedo montarlo porque somos uno! ¡Fueños se nos queda en el cuerpo! ¡Nos hemos fundido en uno! ¡Esta noche, cabalgamos juntos contra ellos! ¡Contra todos ellos! ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son todos ellos? ¡Los enemigos y los suyos son de los enemigos! ¡Los enemigos de mi padre! ¡Las de mamá! ¡Y los suyos son los pantalones de montar! ¡Las botas con espuelas! ¡Las carreras! ¡Las ferias! ¡Los látigos! ¡Los enemigos de mi padre!